listo, gracias muy bien chicos para estar al día ya todos tenemos el complemento de WooCommerce instalado en nuestra tienda, ¿verdad? ¿quién falta? nadie, ok no, creo que no, nadie, perfecto va, perfecto chicos algunos de ustedes han cargado algunos de sus productos entonces está muy bien van por ahí picándole lo cual es importante en este caso vamos a checar algunos aspectos referentes a a los productos precisamente y cuestiones de para administrar y gestionar nuestra tienda en línea en hoy creo que se ve muy pixelada mi imagen pero sí se veía, profe sí se alcanzaban a leer los letras ok bueno los atributos de productos son algunas de las características generales que tienen sus productos van a tener una categoría esta categoría es el producto en sí y junto con ellos van a tener distintos atributos o características en cuanto a la presentación o la forma en la que ustedes lo van a comercializar estas características son los formatos por ejemplo puede venir en no sé aquí aquí tenemos un ejemplo de una tienda que vende azafrán entonces el azafrán lo pueden vender en distintos formatos lo pueden vender como comprimidos lo pueden vender como granulados en hebras molido etcétera otro de los atributos es el peso cómo es la presentación respecto a gramaje que van a vender su producto pueden vender el mismo producto en distintos gramajes marcas pueden vender distintas marcas de un producto envases en distintos tipos de envases pueden venir de diferentes fabricantes esto puede ser de respecto a diferentes marcas o a diferentes fabricantes depende de cada uno de sus productos todas estas características de cómo van a vender sus productos se llaman atributos y ustedes deben determinarla antes de cargar cierto producto es importante porque ello les va a ayudar a mantener la la tienda de una forma más sencilla ¿de acuerdo? por aquí yo tengo ya mi acceso a mi tiendita entonces vamos a ver algunas de las características que WooCommerce me me proporciona para poder trabajar con mis pedidos perdón para poder trabajar con mis productos de entrada aquí en el menú de productos tengo las opciones de todos los productos y las opciones de categorías si yo voy a vender distintos productos como por ejemplo en un marketplace si yo voy a hacer mi propio marketplace vendiendo productos de distintas categorías de distintos ámbitos voy a clasificarlos por categorías lo primero que tengo que hacer es crear estas categorías en este caso yo para mi tiendita había dicho que iba a vender software entonces yo puedo tener distintos tipos de software para vender puede ser por ejemplo software de oficina creo aquí la categoría puedo adjuntar alguna imagen alguna descripción de respecto a qué se refiere la categoría de software de oficina puedo vender software a la medida y aquí de software a la medida pues pueden haber varios como subtipos podría vender algún ERP y si es un subtipo por ejemplo de software a la medida aquí en donde dice categoría padre puedo seleccionar software a la medida y añado la nueva categoría puede suceder que venda algún CMS y que también corresponda a la categoría principal de software a la medida y así voy a generar todos los tipos de mi producto en este caso pues como yo les decía voy a vender software entonces puede ser de alguno de estos tipos igual y puedo encontrar más categorías también se vale todo depende del producto que ustedes vayan a vender o de los productos que vayan a vender posteriormente ya en todos los productos ustedes pueden ir agregando cada uno de sus productos pueden hacer un importado masivo van a cargar un archivo csv que contenga todo su catálogo de productos o bien si si son pocos productos pueden ir crea creándolos uno por uno entonces aquí vamos a crear un producto vamos a pensar que mi primer producto es que que vendo que sería más bien como un servicio sería un servicio de instalación de wordpress para comercio electrónico que es por ejemplo todo lo que estamos haciendo nosotros en nuestro wordpress la instalación del woocommerce algunos otros plugins etcétera puedo crear la descripción de mi producto vamos a piratearlo vamos a crear una definición que sería instalación de wordpress con los plugins necesarios para realizar una tienda en línea después de que yo meto la descripción larga de mi producto puedo indicar algunos de los datos del producto entre ellos si es un producto simple un producto agrupado si es un producto que yo voy a comprarle a alguien más y lo voy a enviar o si va a ser por ejemplo tipo dropshipping o si es un producto que puede estar variando etcétera si es un producto que voy a hacer virtual o un producto descargable y cuál es el precio puedo decir que la instalación de wordpress con los plugins no se la estoy vendiendo en 10 mil pesos características de inventario alguna clave para que tengan para ese producto si se va a hacer la gestión de inventario a través de la plataforma a nivel del producto es decir si quieren que el mismo sistema les diga en algún momento dado cuando ya no hay stock como quieren que se muestre entonces yo aquí activo el inventario y digo sabes que este no sé voy a tengo disponibles 10 servicios no si pueden hacer reserva si el umbral de existencias es decir cuando el sistema me va a mandar una alerta es decir si aquí ya me quedan solo dos productos que el sistema me avise sabes que te estás quedando sin stock y si se puede vender de forma individual cuestiones respecto al envío recuerdan que en la sesión anterior estuvimos revisando algunos temas acerca de la logística para hacer distintos tipos de envío estos podían ser a través de una tarifa plana con base en un solo proveedor y dependiendo de las dimensiones del producto o podía ser con base en diferentes proveedores y con base en las cada uno en las dimensiones del producto va entonces todo eso lo pueden administrar aquí también productos relacionados si ya tienen más productos pueden ahí este relacionar algunos productos y pues lo que va a suceder es que cuando su cliente compre un producto allí le aparezcan las ventas dirigidas hacia un producto en específico o ventas cruzadas es decir este como cosas que otros clientes también están comprando va con base en el producto que compraron si ustedes se dan cuenta por ejemplo si yo entro a mercado libre que es mercado mercadolibre.com.mx y yo reviso por ejemplo un monitor de 32 pulgadas y no sé este me gustó este aquí yo puedo tener productos relacionados o publicaciones del vendedor en este caso como el vendedor solo soy yo la tienda electrónica simplemente me va a mostrar los productos que están relacionados va en cambio si ustedes entran por ejemplo a amazon van a encontrar algo diferente que es no sé voy a comprar aquí una un un lector de ebooks me llamó la atención este y aquí me sale mi precio es que creo que reseñas a ver voy a voy a identificarme a ver si así ya lo saca voy a agregarlo a mi carrito aquí está ya aquí me muestra cosas pero ya igual relacionadas con el producto que estoy comprando y en algunas ocasiones la relación es más estrecha y te dice la persona las personas que compraron el lector este es un un kindle también también compraron x cosa y me empieza a armar un paquete y me dice si tú también compras estas cosas que los demás han comprado junto con este producto te llevas un paquete en total de este no sé 7000 pesos o 5000 pesos en este caso el puro kindle está en 2600 700 no sé tú tú te llevas un paquete por 3000 pesos va todos es todas esas son ventas dirigidas y ventas cruzadas va atributos los atributos son los elementos que checamos hace un momento que es como la presentación o las diferentes presentaciones las diferentes características de presentación que en las que ustedes pueden vender su producto entonces lo único que hacen es seleccionar atributo de producto personalizado añadir y y ya aquí puede ser este bueno como es software siempre les voy a instalar lo mismo pero por ejemplo ustedes si van a vender gel el gel de aloe el gel a base de sábila podrían vender por ejemplo con características como el peso o gramaje podría ser en una presentación de 120 mililitros 120 mililitros pipe no sé en presentación de 250 mililitros miden el gramaje en mililitros o en gramos chicos mililitros ok puedo tener la presentación de 500 mililitros la presentación de no sé 850 mililitros la presentación de un litro etcétera y así pueden ir guardando cada cada uno de los de los diferentes atributos en este caso pues ya tengo el de peso puedo tener algún otro atributo como por ejemplo si estoy vendiendo gel que otro ejemplo de atributo podríamos tener chicos los olores los olores ok aroma que aromas tenemos sandía lavanda sandía lavanda y otros no y y el olor sorpresa no que sería como pastel porque siempre ponen ese olor cake ok bueno entonces así pueden ir cargando todos sus atributos pueden establecer una algunas notas para la compra de este producto activar o no valoraciones las estrellitas y el orden en el menú esto es si se va a mostrar un grid con sus productos pues en qué posición aparecería este producto en especial puede que haya algunas ocasiones en las que ustedes estén lanzando un producto nuevo y si ya tienen 100 productos quieren que este se posicione al principio no entonces aquí ya lo ordenan aquí en esta sección tienen una descripción corta del producto chequen son dos descripciones esta es como la descripción larga le voy a poner aquí en el título en la parte de hasta arriba descripción larga y por aquí pueden tener una descripción corta la diferencia es que en la página principal cuando se muestran todos los productos se va a mostrar la descripción corta y cuando se muestra ya la página de ese producto en especial se va a mostrar la descripción larga de acuerdo es importante tener dos porque si no wordpress por default va a mostrar la descripción larga pero cortada entonces me parece que se seleccionan las primeras 25 palabras y a partir de digamos ya de la palabra 26 te pone los tres puntitos para que ya la puedas observar cuando te aparece completa ahora es muy importante que en el título del nuevo producto incluyan las palabras clave que encontraron para su producto es importante que lo incluyan también dentro de la descripción larga dentro de la descripción corta ustedes tienen que crear textos de modo que su keyword aparezca tanto como sea posible sin caer en el pecado de solo escribir esa palabra clave por ejemplo si aquí mi palabra clave es wordpress y comercio electrónico lo que no tengo que hacer es escribir wordpress ahí lo tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez veces diez once doce trece catorce quince dieciséis y cincuenta mil veces si ustedes hacen esto y lo publican google los va a ay se me fue la palabra no no los va a multar pero sí va a empezar a ignorar sus páginas y su sitio un segundo sí profe perdón chicos entonces les decía si ustedes hacen cosas como como estas los buscadores luego luego los van a detectar y los van a quitar de las listas de sitios web entonces más bien lo que tienen que hacer es pues meter todas sus palabras clave dentro de todas las descripciones por ejemplo aquí ya estoy incluyendo wordpress y comercio electrónico en mi título aquí puedo incluir la instalación de wordpress necesarios para realizar una tienda en línea y poder administrar tu comercio electrónico esto si lo pueden hacer va entonces no 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 este no 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 vayan a cometer el el error que les les comentaba ahora chequen wordpress en automático crea urls amigables que además pues si si mi estas urls amigables están basadas en el título del producto y como mi título contiene mis keywords también la url los va a contener entonces esto me ayuda a posicionarme más fácil va una vez que ya tienen sus productos déjenme buscar por aquí una imagen de wordpress wordpress logo guardar imagen como wordpress voy a voy a generarla como una imagen de mi producto igual ustedes pueden tener varias imágenes de su producto lo cual es más adecuado porque así tienen varias fotos pueden crear cargarlas como una galería en este caso pues simplemente voy a meter la imagen de mi producto y aquí está el wordpress establezco la imagen aquí es importante también la selección de la categoría de su producto wordpress es un cms entonces puedo meterlo directo como cms o también como software a la medida en fin seleccionan ustedes las categorías en las que puede entrar su producto algunas etiquetas que podrían ser los keywords tengo como keyword wordpress comercio electrónico tienda 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 en línea y store y listo ya se se agregaron como como etiquetas entonces conforme yo vaya llenando de etiquetas diferentes que van a ser palabras clave y conforme vaya llenando toda mi tienda de productos pues va a ir adquiriendo mayor valor ya una vez que el producto ya está completamente lleno simplemente hago clic en publicar y con ello pues ya mi producto está publicado si yo me voy a la url de mi tienda yo me puedo ir a mi tiendita aquí está una parte que habríamos configurado en alguna ocasión no recuerdo si con ustedes configuré mi tiendita o cómprame aquí pero bueno ya es este está mi tienda ya me aparece mi producto me sale el costo si si yo le doy clic al producto me lleva a la página de este producto en especial ya me sale este servicio de en la url me sale ya el producto con mis palabras clave aquí en el título tengo mis palabras clave me sale la descripción corta la cantidad de que tengo en stock a qué categorías pertenece algunas etiquetas descripciones valoraciones etcétera si yo por ejemplo en el buscador le meto la palabra e-store como e-store pertenece a las ah jale jaleo comercio como como comercio pertenece a los tags está en el título y está en varios elementos de mi producto pues aquí me los me los va mostrando de forma directa igual está esta funcionalidad que no le había visto al plugin es nueva que sucede como en algunas de las tiendas que si pasan el mouse encima de la imagen pues se ve la imagen con zoom pueden hacerle suma a toda la imagen y bueno así es como pueden ir cargando ustedes sus diferentes productos recuerden que aquí la la parte importante pues son los no nada más cargar el producto por cargarlo sino tratar de que todas las palabras clave estén dentro de los títulos dentro de las descripciones comentarle a tu cliente cuáles son las presentaciones o los distintos atributos que pueden tener etcétera es va alguna pregunta chicos no profesor no profesor es que cuando estamos cargando las fotos a nuestra página web este no sé bueno se tardan como pues unas ocho horas o más en en verse como reflejadas será por el tema que utilizamos o cuál es su página la de aloe garden y en una imagen que subí no aparece si posiblemente tus imágenes estén muy grandes ok a ver déjame ver por ejemplo es pero creo que si se abre en una pestaña nueva si aparece aquí mira por ejemplo estas imágenes están muy grandes entonces lo que se puede hacer es como cambiar el tamaño el tamaño original de tu imagen es esta esta imagen en sí no es muy grande para la web está soportable pero quizás la otra imagen si esté muy muy pesada y por eso tarda mucho tiempo en cargarla bueno gracias igual si quieren el próximo sábado nos dedicamos un ratito a editar fotos con ahora sí que con el software que tenemos a la mano así tipo office y paint no con el objetivo de crear fotos profesionales sino más bien con el objetivo de crear o de modificar fotos para que puedan visualizarse de forma adecuada en la web va sí profesor gracias ok va preguntas chicos no profe todo y no profe muchas gracias muy bien pues entonces nos vemos el próximo sábado van el día de hoy creo el el cuestionario acerca de del modelo comercial de para e-commerce como les decía básicamente son las las definiciones el entender correctamente qué es un e-commerce y qué es un e-business y les mando correo cuando ya esté listo para que lo puedan resolver va ok profesor también muchas gracias gracias profesor Gracias.